¡Adiós! ¡Qué chato! Porque el miedo a mi Porque este amor me adormenta Noche y día No voy a aprender y la misma que es el que es el único de ti porque somos los días juntos de quina de novenida y te queremos como si de frente no más chalala 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 voy a perder bellas veces voy a perder voy por el sol de ti de ti No me mueres de miedo No me mueres mi amor Gracias mucho No me mueres de miedo Muchas gracias Nos vamos, seguimos, pasada, nos escucha Y las palmas arriba, arriba, arriba Qué lindo, como siempre, estamos en casa, eh Y las palmas arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba, 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 arriba Y yo que no dormí, 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 dormí Y las palmas arriba, 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 arriba Y las palmas arriba, 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 arriba Y tú, entre mil noches, y amantes Y este mundo loco, que da al fin Tiene un pasado dé, y yo sufriré Resignado a ver, que va nuestro juez ¿Cómo se dice? ¡Ahora! De un poco de muerto que siempre llegó Y que en su puerta nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver ¡Ahora! De una muchacha que siempre llegó Y que en su puerta nunca más cerró Y que en su puerta nunca más cerró Y que en su puerta nunca más cerró ¡Ahora!